Música Este es el salón de la bodega o el salón de las herramientas Este es el aire acondicionado Esta es la... La lottery No, la terraza La terraza Y esta es la parte de atrás Yo después le pongo Tiene cámaras de seguridad Tiene plantas de tratamiento del agua Pero tiene agua en la ciudad Tiene detectores de movimiento Esta pieza, la pieza principal Tiene salida a este lado Tiene parqueo para Cinco carros Yo le mando para que mañana Miremos Prendeme aquí todas las luces para que Y abrí todo para que En la Londres Calentador del agua Alarma Pieza comedor de alcoba Piso de cerámica Con el clóser No sé si le puede entrar caminar Y este es el baño principal Y este es el baño principal De la pieza principal De la pieza principal Con su ventilador Con sus luces Este es el clóser de... De ropa Esta es la sala comedora de alcoba Esta es otra pieza Esta casa tiene cuatro cuartos Tres baños Piso de baldosa Ventiladores Todas las piezas tienen clóser Esta es la cocina Con todos los electrodomésticos Este es otro clóser Ah, el aire acondicionado Tiene un aire acondicionado nuevo De paquete Me gusta este sitio Me gusta este sitio Ah, la parte más agradable ¿Aquí atrás es otra casa? Esta es otra casa, sí Este es un... ¿Tienes chores Para cerrar la terraza cuando quieras? Esta casa está ready para vivirla No necesita más, no necesita más Sí, de todo Mirá, ¿Ustedes son? ¡Taprecito cubano!